Hoy, toda mi vida ya es la más que hiciera Sabes bien, que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero crees que al engañarme te engañabas tú mismo ¿Por cuál te ves con esas cosas que no has respondido? Quiero olvidar que Dios me reúne a ti Hoy, de ayer, hoy por ti lo has querido ¿Cómo te ríes? ¿Cómo juegas tú? Con la esperanza que no he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Que vuelvas libre si tú vas a hacer El hombre aquel que siempre quisiera ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu mujer ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!